Hola familia Rayada, soy Matías Craneviter, soy Rayado. Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Noticias de Rayados el día de hoy. Ya es 100% oficial el fichaje de Matías Craneviter a Rayados de Monterrey. 100% oficial por el equipo, ya todo en orden. Y pues bueno, gran, gran fichaje aquí para Monterrey. Matías Craneviter, gran, gran jugador aquí. Si no conoce, mediocampista, más defensivo. La verdad, juega como un 5, aunque sí tiene caridades ahí para el ataque. Tiene muy buen disparo, he visto ahí que puede soltar muy buenos disparos Craneviter. Pero sí, a mí me encanta como jugador. Lo he visto varias veces con la selección argentina. Y la verdad, jugadorazo aquí Matías Craneviter. La verdad, en Europa no fue de lo mejor. Ahí en la Liga, ahí en Rusia, no fue de lo mejor en Europa Matías Craneviter. Pero sigue siendo un gran jugador y en selección se ha mostrado también. También, sí, jugadorazo, en mi opinión, aquí el gran fichaje, el mejor fichaje de este mercado, tal vez, en la Liga MX. Y pues bueno, amigos, sí, estoy muy emocionado para ver qué puede hacer aquí Craneviter con su nuevo equipo. A ver cuándo debuta, todo eso. Sí, es un tipo que puede ser como Guido Pizarro, como Guido Rodríguez, más bien. Más como Rodríguez, porque sí tiene un poco más calidad de ataque, ¿no? Ahí habíamos a Guido Rodríguez que soltaba de repente disparos. Pues bueno, también Craneviter puede hacer eso. Y la verdad, estoy muy emocionado a ver qué puede hacer aquí con Rayados. Y pues bueno, amigos de Rayados, déjenme saber qué piensan sobre este fichaje. Ya les dije, yo estoy muy emocionado por esto, por la Liga, para verlo jugar y todo eso. Pero si apoyan a Rayados o si no, déjenme saber qué opinan sobre este fichaje para el Monterrey. Y pues bueno, amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por el video, se les agradece bastante. Y siguen al canal, suscríbanse al canal para más contenido de Rayados y toda la Liga MX. Muchas gracias, hasta la próxima.